El municipio de Guajuapan de León realizó la primera sesión extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, mismo que aprobó el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2017-2018. El presidente municipal Manuel Martín Aguirre señaló que el Plan Municipal de Desarrollo se sustenta en cinco ejes fundamentales. Municipio comprometido y con inclusión social. Municipio sustentable y protector de los recursos naturales. Municipio con sociedad segura y en paz. Municipio progresista e innovador, así como municipio abierto y transparente. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca inició una jornada regional de actualización jurídica en el municipio de Guajuapan de León, dirigida a alcaldes, jueces, secretarios judiciales, agentes del Ministerio Público y defensores en el sistema acusatorio penal, por instrucciones del magistrado presidente Raúl Bolaños Cacho. El personal que labora en los juzgados tiene la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias de manera directa con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, además de evaluar el funcionamiento, operatividad y requerimientos de los órganos jurisdiccionales para brindar un servicio más eficiente a la población. Debido a las lluvias en la región de la Mixteca, diferentes carreteras se han visto afectadas por deslaves y derrumbes, por lo que las corporaciones de seguridad en la zona alertan a los automovilistas a manejar con precaución para prevenir accidentes que se puedan suscitar debido a las rocas que han obstruido los carriles. De acuerdo a Protección Civil, se debe a la acumulación de agua por las constantes lluvias, lo cual ha provocado el reblandecimiento de la tierra. Para sumar información a los inventarios de las diferentes especies de mamíferos, aves e insectos que habitan en las zonas protegidas del Boquerón en el municipio mixteco de Santo Domingo Tonalá, un grupo de investigadores de la UNAM, estudiantes y habitantes de la comunidad iniciaron con una jornada de exploración que se realizará durante un año y medio. Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado animal, se llevó a cabo la campaña Adopción y Cuidado de Mascotas Porque Quiero Guajuapan, como parte de los trabajos de la Registuría de Ecología de este municipio. Lo anterior con la participación del elenco teatral Tecats.